Un titán Y muchas muchas gracias Diego de corazón tío Chanti Te vi antes de ir a trabajar A las 2 y sigues aquí Vamos Chanti lo que queda Muchísimas gracias Diego Chanti por los VIP Joder Os lo agradezco muchísimo chicos Que asco de luz Me tengo que frenar Porque le gano ¿Veis que corro más que ella? Me tengo que frenar Porque corro más que ella Ahora no, ahora está pillando por un lado Ahora está pillando por un lado Pero es que corro más que ella Me tengo Me tengo que frenar gente O me freno O es que le gano en carrera Holy fucking cheese boy Holy fucking cheese boy Holy fucking cheese Vicio Muchísimas gracias por esos 5 vitazos Es un grandullón mi niño Muchas gracias guapo Gente vamos a tocar un poquito de yen Hemos pillado un poquito de tal Déjame cazadora por favor Te lo digo de verdad Gracias Gracias Después lo que tú quieras Pero ahora mismo déjame chocho Déjame porque no quiero estar toda la partida Déjame un poquito Que yo toque motor Y después nos ponemos tú y yo ¿Vale? Chicos Doble pip Doble pip Vamos Vamos Kelsen Estoy a tope Se dio como 20 vueltas Y me tenía que frenar Porque es que al lupear junto Le iba como ganando en velocidad Me tenía que frenar gente Si no estoy fuera ¿Ista hachas? No, no Chicos ¿Ista hachas? Dime que no Estaba herido ¿No? Doble pip Please Doble pip El maratón Gente El maratón Insta hachas Le ha tumbado de una ¡Chá! ¡Chá! ¡Pole paquiche! ¿De verdad? ¿Lle va a insta hachas? ¿De verdad o me estáis troleando? Gente Me estáis troleando Vamos Valentina FK Que ya tienes ahí Ese cofrecito potente O sea Ese cofre Ese botiquín Grandullona Tío Pues como tenga insta hachas Estoy F Como tenga insta hachas Estoy fuera Vamos a lupear intensamente Ahora ¿Vale? Le va a salvar el compañero Seguimos chaseando Uy Perdón Me ha agachado ahí sin querer No quería sentimar No quiere jugar Es normal No quiere jugar más conmigo ¿Vale? O sea Ese lupeo le ha dolido Pues nada gente Necesito pillar Altruismo Salvar a los compañeros Curar Y hacer motores Y hacer motores Tengo que hacer motores No gente Es que le he dado sin querer Agacharme Y hacer motores No me queda otra ¿Vale? Espero que pille algunos rápido Porque soy yo el que tiene que ir a rescatar Porque si no me la como Dobla Así que tenemos que intentar A ver si pille algunos rápido A mi que ni me mire Porque ya no quiere Perfecto Y vamos rápido gente Bueno De puta madre ¿No? Chicos ¿Qué os pasa gente? Estáis fatal de la cabeza ¿Qué? ¿Está el sótano aquí? Bueno Pues GG Esto no es doble pin Esto no es doble pin Ni en mis mejores sueños Tío Vaya dos paquetes Tío Vaya dos paquetones Tío Claro Si no me pongo en medio GG No puedo tío No puedo Una partida tan fácil Gente Que la compliquen de esta forma Tío Es que De verdad Bueno Vamos a ver si por lo menos pipeamos ¿No? Estamos viendo que no Que no O sea Los supervivientes han roto la parte En cuanto ya no chasea conmigo Adiós a la partida Cuidado 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 Pero que haces Ay pero con quien estoy jugando Tío Pero que haces Con quien estoy jugando Hermano Por favor Que estoy jugando con mi prima de dos años Tío Que mi prima de dos años Se mueve mejor Cúrame Que me cures Que me cures Que me cures Que me cures Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta De verdad Tío De verdad te lo digo Gente Que me cures Ah Cúrame Cúrame Por favor Cúrame Por favor Es que no me quiero tiltear Gente Ya sabéis como soy No me quiero tiltear Pero Es que tío Es muy trambólico Es muy trambólico Encontrarte a supervivientes así Tío No llego tío Voy a reparar Como un cabrón Voy a intentar pipear Voy a intentar hacer mi partida O sea No tengo otra El otro vuelve a caer allí Chicos No sé Lo intento todo Pero de verdad Que Solo hay que ver Cómo se mueven Volcation Muchísimas gracias Por ese hosteito Bienvenido loco Vicio Bienvenido ¿Qué tal Vicio? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Un placer Es que es tontería Tengo muchísima paciencia Así amará Soy una persona De tener mucha paciencia Pero Ya llega un momento Que mis huevos Se inflan ¿Sabes? Porque tío Una cosa Es tener que aguantar A gente Que tal Pero tío Es que lo que yo tengo que aguantar En cada partida Es mortal tío Es que no saben Es que míralos Es que no saben jugar Estoy intentando Incluso así Pipear ¿Eh? Que me pegue a mí O sea Tengo que dejar Que me pegue a mí Porque si no Adiós a la partida Así que nada Me pega Me pega el golpe A mí Me saco El rescate seguro Y poco más Bueno Está como el otro Tengo que ir allí Tengo que ir Madre mía Chicos Estoy muy concentrado A la partida Os lo digo en serio Porque ya estamos Viéndolo Y se va para el gancho Míralo 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 A que le tumba A que le tumba Corre Corre Tira Que se quede conmigo Que no me ha colgado O ven ven Cúrame 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 Vale Si me cura Restablezco la partida Yo solo Os lo digo Cúrame Cúrame Porfa Vamos No Corre Corre No No le tire el palet Vale Pues me tengo que venir rápido Tienes el palet ahí Tienes el palet O sea Puede lupear y tal Y ahora yo Rápidamente levanto a este Vale Bien Reu Bien Y ese tío Ha estado muy bien La Claudette ahí Curándome full vida Restablecemos la partida Totalmente Aunque Claudette Ahora mismo Este jodida ahí Pero tiene el palet Vale Bien Curamos a este Bien Bien Gente Bien Vamos Para lo mal que iba la partida En el sótano los tres Vamos Flower Alberto Gonza Que pasa mi niño Eres un grande Muchísimas gracias Tío Alberto Te lo agradezco muchísimo Kelsen Radical Es complicado jugar con los bancos Pero Es lo que siempre digo Tenemos que sacar fuerza No tenemos otra No tenemos otra Hay que sacar Tienes el recover Tienes el recover Tienes el recover Bien Lo levanto Lo levantamos Buah Vale Aquí estamos jodido Fu Vale Necesito Botiquín Fu Mira, mira, mira Está allí Vale Este muere Está allí Está allí ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde se ha ido, tío? Fuck ¿Dónde se ha ido? Por aquí, ¿no? Vamos a buscarla Es la única oportunidad De yo estar otra vez Full vida Gente Tampoco No tengo ni idea, tío No tengo ni idea Eh, botiquín Está allí Está allí Vale Me toca botiquín, eh Gente, botiquín A la de una Botiquín amarillo A la de dos Botiquín amarillo Se ríe la hija de puta, eh Pues ahora me va a tocar un botiquín Por tonta Por tonta ¿Quieres lupear, eh? Sí ¿Quieres lupear, eh? ¿Quieres lupear? Me curo ¿Me curo? No por aquí No por aquí, chocho Joder, cloudee Puta, cloudee Tenemos que tirarlo Foder, tío Croudee Foder Gente, es que no puedo más ¡Ya! ¡Espartaco! ¡No! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! Y no me hace el recover, tío No me hace el recover, tío La coge y la suelta ¡Reu, te curas! ¡Reu! Sí, papo Hola, estoy aquí ¡Ven! Tengo la misma cara De puto psicópata ¡Ven, ven, mi niña! ¡Ven! ¡Lupea, lupea! ¡Lupea! ¡Te quiero ver Lupeando! ¡Pum! ¡Hostia! ¡He abierto Windows! 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 ¡Gente! ¡Chaaaa! ¡Uuuu! ¡Papá! 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 ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! Viene por aquí, viene por aquí No está la trampilla ahí, tío No está la trampilla ahí, eh ¿Dónde está, tío? ¿Quién se la merece? Estamos más fuertes que la vinagreta Hostia Dime que no tienes no, eh, ni nada, eh Estoy muerto, no veo la trampilla En la calle, en el shack No No ¡No está! ¡Tío, ¿dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no!